Octava clave. Astronómica según la doctrina secreta, divulgada por Elena Blavatsky, en el libro de mismo nombre, el esquema evolutivo del proyecto humano se va dando por etapas, algunas duran miles y millones de años y otras son cada vez más pequeñas porque estas van subdividiéndose en subetapas. Estas etapas se llaman cadenas que son las más largas y demoradas. Luego vienen siete rondas, siete globos, siete razas raíces, siete subrazas y siete naciones y todo esto forma el esquema evolutivo del proyecto humano. Para entender mejor cómo serán estas etapas evolutivas a nivel astronómico, vamos a utilizar una enciclopedia astrológica de un autor que se llama Micholas de Bore, el cual nos da algunos datos astronómicos muy importantes sobre la duración de los ciclos astronómicos y la conjunción de los astros. Esto es una ciencia matemática muy compleja, pero leeremos varias páginas de este libro, que nos pueden iluminar sobre la duración de estos ciclos y de estas etapas del proyecto humano. En primer lugar, Micholas de Bore, define como ciclo cuando un planeta de movimiento más rápido, alcanza y sobrepasa a un planeta de movimiento más lento, forma una conjunción. Cuando esto se produce por segunda vez, entre los dos mismos planetas, es evidente una primera etapa de efecto cíclico en la que la segunda conjunción ocurrió después de cierto intervalo de tiempo y espacio. Esta es, pues, la definición de los ciclos de recurrencia de posición y relación y da una lista de ciclos, de todos los planetas entre sí. Para entender cómo funciona esto a nivel cósmico, veremos lo que De Bore dice sobre Buda y sobre Cristo. Un estudio del tópico vasto y vital de los ciclos planetarios ilumina de tal suerte estos ciclos como el de las épocas de Naros y de precesión cuya existencia no fue largamente tradicional pero cuyo pleno significado no siempre fue claro. La primera importancia de estos dos ciclos, radica en el hecho de que implica a los dos planetas de la minoría creadora, o sea, los portadores de cultura, que son Urano y Neptuno y de la sociedad institucional y de lo establecido y convencional que es Júpiter y Saturno. Como resultado, en ambos casos, tenemos la combinación y la interacción de los dos niveles psicosociales que representan el proceso de civilización, que es lo creador, versus el proceso de lo práctico. La ilustración más perfecta a este respecto, fue el inicio de la misión de Jesús a la edad de treinta años en el año veinticinco antes de nuestra era, cuando la luna llena del primero de abril de ese año en Libra en oposición al Sol a Aries, Saturno con el Sol y Júpiter con la luna cerca del equinoccio. Pero la intersección del Ecuador y la eclíptica, por ende en un mismo nivel. En consecuencia con esto, estaba Neptuno en Capricornio, oponiéndose a Urano y Cáncer cerca de la línea de intersección del plano invariable y la eclíptica, el nivel diferente y universal de Cristo. Así, puede considerarse la crucifixión como modelo arquetípico del conflicto del universal intangible y creador contra lo local, institucional y concreto. La sociedad organizada siempre niega y persigue a sus redentores creadores que aparecen en estos ciclos y con estas conjunciones, ya se llamen artistas, verdaderos estadistas, inventores y maestros. Pero aparecen cuando se presentan estas conjunciones planetarias. Así vemos, que la gran cruz del año 25 de nuestra era, Marte se unió al Sol y se opuso a la luna señalando el ciclo Narus que es un ciclo de recurrencia del Sol y de la luna y Marte, solo una vez en 180.000 años, una sola raza, de acuerdo con la teosofía, una fecha de Narus coincide con el inicio de un ciclo de precisión del polo como corrobora el año 25 de nuestra era. Cuéntese hacia atrás un ciclo de Narus hasta Buda y se descubrirá una configuración diferente e igualmente rara. Pues hacia el 570, los tres planetas creadores, Urano, Neptuno y Plutón, estaban en estrecha conjunción lo cual ocurre una vez en 120.000 años. El hecho de que esto sucedió en Tauro, es sorprendente porque la tradición afirma que Gautama Buda, nació, se iluminó, bajo el árbol de Bo, murió, en cada caso, en luna llena en mayo con el Sol en Tauro. El advenimiento de Buda se relacionó con el otro gran suceso celeste de la reciente historia milenaria del hombre y como resultado fue seguido por el signo más intelectual y espiritualmente creador de la historia de la civilización 575 a.C. En verdad, un estudio de estos ciclos planetarios arroja mucha luz sobre la evolución de las sociedades. Esto nos da una idea de cómo los estudios planetarios pueden aclarar los sucesos creados en la evolución del proyecto humano. En la página 319 el señor de Bore, dice según la doctrina secreta, de Lena Blavatsky, hacia el año 850.000 a.C., un cataclismo primero y muy grave, destruyó la mayor parte del continente de la Atlántida al comienzo de lo que ella denomina la quinta raza raíz. Como fue un cataclismo por agua, esto sugiere que el próximo cataclismo será por fuego, y que se producirá hacia el año 25.000 d.C., al comiendo de la sexta raza raíz, puesto que ella sostiene que cada raza tiene siete sub-razas y cada una de estas, siete familias raciales, por lo tanto debe haber 49 familias en una raza raíz, o sea, una ola vital. Asimismo, afirma la señora Blavatsky, que el período de una familia racial es el de precesión general, o sea, un poco menor, a 26.000 años. Aunque las razas raíces se imbriquen y la nueva comience antes que la vieja haya recorrido su curso. Entonces así es fácil demostrar que la precesión que ocurrió con Cristo fue el fin de la quinta familia racial de la quinta sub-raza de la quinta raza. Se totalizan 33 familias raciales o profesionales desde el año 850.000 a.C. Este es uno de los significados del número 33 cuando se dice que Cristo murió a esa edad. Por lo tanto, la sexta familia racial, del actual ciclo de precesión puede considerarse como un ciclo puente del cual, la tanto la sexta sub-raza como la sexta raza iniciarían, en el próximo cataclismo, su comienzo hacia el año 25.000 d.C. Lo precedente no es dogmático. Los autores difieren en algunas fechas o en algunos conceptos, pero sí constituye una interesante explicación del significado de estos prolongados ciclos cósmicos que se estudian por el estudio de la astronomía. La implicación consiste en que el actual ciclo de precesión es un ciclo puente entre dos olas vitales o sea, entre dos grandes razas raíces y de esta manera, tiene importancia extraordinaria que comenzó con Cristo y la cruz cósmica formada por los equinoxios y la línea de los nodos planetarios y que la significación de la crucifixión es esencialmente cósmica y la misión de Cristo, la iniciación de un gran ciclo precesional de transición desde la quinta hacia la sexta ola vital. Con Cristo empezó una nueva ola. Es un hecho notable que el primero de abril del año 25 d.C., cuando Jesús tenía 30 años de edad y se hallaba al comienzo de su misión, según un consenso de investigaciones históricas, había una gran cruz cardinal, en la que Urano en cáncer en su nodo sobre la eclíptica estaba en relación cruzada con Saturno en Ariés en su nodo sobre el ecuador opuesto a Júpiter en Libra todos los nodos sobre los tres planos básicos que en ese tiempo formaban la cruz cósmica. Además, de todo esto, estaba la luna llena en Libra con el Sol en Ariés, Marte en Ariés, asimismo en la cruz y en su nodo sobre la eclíptica. Plutón, estaba en Sagitario adelantado y Mercurio y Venus estaban retrogradados en el último decanato de Piscis. El signo de la cristiandad y de la tradicionalmente primera de las doce eras en que habitualmente se divide el ciclo procesional. Así, con el cruce de los planos orbitales, los nodos, esta cruz planetaria demuestra una notable relación con la cruz cósmica formada en aquella por el ecuador, la eclíptica y los planos invariables. Vemos que toda esta disquisición se respalda por el hecho de que esa fecha marca la fusión de todos los ciclos principales que afectan a la Tierra y la significación de la cósmicamente señalada crucifixión de Cristo que jamás pudo haber ocurrido antes de la billonaria historia de la Tierra. Se descubre que está implícita una tercera cruz si se consideran las cuatro celdas consecutivas del eclipse solar que pasaban entre Jerusalén y Belén antes y después de la vida de Cristo. Vemos así, la importancia del estudio de la astronomía para comprender la duración de los ciclos evolutivos del proyecto humano.